Y vas probándote unas pichas Proyectando la salida Y va rimándose la noche Y ya sentimos el desmorder Encontremos el momento De escaparnos y enloquecernos Olvidémonos de todo Ya no importa que pare el tiempo Si estamos así La noche te fue mareando Entre el humo y unos tragos Y la atracción nos fue llamando Tus ropas van dejando el rasgo En mi habitación Encontremos el momento De escaparnos y enloquecernos Olvidémonos de todo Ya no importa que pare el tiempo Si estamos así Así Nena quiero que me beses ya Disfrutemos de esto un poco más Tal vez mañana no me encontrarás DRABED DRABED Encontremos el momento Desgapamos y enloquecernos Olvidémonos de todo Ya no importa que repare el tiempo Si estamos así